¡Buen momento! ¡Veamos lo que te hizo, Brock! ¡Ross! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Enemigo detrás de ti, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Ya pasará! ¡Usa un golpe de escudo, hermano! Así que... ¿esa es el arma? ¿Una lanza de Dropnir? La lanza Dropnir. Bueno, cualquier número de lanzas de Dropnir, supongo. Vamos, hallé una puerta. Solo debemos tomar el tren hacia abajo. Sin embargo, me preocupa, la verdad. Hemos creado un arma para matar a un dios. Se podría decir que estás a punto de volver a tus viejos hábitos. ¿Te asusta ayudar a otro dios violento? Temo por ti, hermano. Esa lanza podría iniciar una guerra. La guerra. Si eso ya no te preocupa, tal vez Freya tenía razón. Quizás los gigantes te tenían en mente desde siempre. ¿Sabes qué te habría vencido? ¿Qué? Antes. Si Atreus no hubiera estado aquí. Quizás. Podemos ir otra vez para saber la verdad. Preferiría que no. Apuesto a que no. 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 ardona. ¿Comerés? Por God. Dovente. ¡Suscríbete! 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 ¡Izquierda, hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Esta lanza de Dropnir ¿Estás preparado para usarla? Protegeré a Atreus No soy campeón de nadie más que de él Ni el dios de nadie Ese puede ser mi hábito No es mi naturaleza ¿Lo entiendes? Supongo que una diferencia de opinión No es lo máximo que voy a dejar de lado para esta alianza Mientras el plan sea matar a Heimdall El resto importa poco También está la noticia de que Odín tiene algún indicio de lo que hacemos Pensé haber oído cuerpos Maldita sea ¿Qué dijo? Mentiras, amenazas y más mentiras ¿Qué esperabas? ¿Crees que mientes sobre Atreus en Asgard? No, sobre eso temo que le creo Entonces el resto importa poco Vi una entrada cerca de aquí Con vistas a la bahía Podemos llegar a ella con tu lanza Por aquí Otra lápida de un Berserker Ya sabes qué hacer, hermano No, nada No, no Voy a hacer Lo que nos va a aclarar Lo que se va a aclarar No dejen No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No solo de la antigua resistencia y de solidaridad gremial. O solía hacerlo hasta que los Eysers lo enterraron bajo esa enorme estatua de enano en la bahía. Les haría bien a los enanos verlo de nuevo. ¿No te preocupa que eso pueda llamar la atención de Ein Harjar? ¡El padre de todo casi me mata solo por verte! Así que quizá no me importe su opinión. Búscame en el mar cuando lo tengas. Seguramente podrás llegar a nuevas áreas de la bahía con esa lanza. Sí, quizás valga la pena buscar el martillo de Durlin ya que estamos aquí. Es tu decisión, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Odín quería que los enanos estuvieran bajo su control y, bueno, lo convencí de que podía comprar su lealtad en lugar de exigirla. Una especie de acuerdo comercial. Si la memoria no me falla, vamos en la dirección correcta para encontrar esa enorme estatua de Ena. El martillo de Durlin no debería estar mucho más allá. ¡Detrás de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Veneno, lado derecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Veneno! ¡Veneno, lado derecho! Hermano, esa sombra encontró un lugar alto. ¡Veneno, lado derecho! Ese dragón se ve demasiado real para hacer una escultura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso les enseñará! 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 aquí. Mi hijo. Sospecho que fue a buscar la otra mitad del tesoro. Por favor, encuéntralo y dime qué fue de él. Si quieres una recompensa, puedes quedarte con el tesoro. A mí ya no me interesa más. Ya conseguimos este tesoro. Parte de él, de todas formas. Pues, tal vez aún quieran ayudarme a encontrar a mi hijo. Alguna vez fuimos marineros que dejaron mitad para buscar fortuna en otro lugar. También estuvimos a punto de lograrlo. Mi muchacho, lo siento tanto. Los restos son antiguos. Su hijo ya debe de haber muerto. No nos cuesta mucho asegurarnos. ¿De verdad? No nos cuesta mucho. ¿Qué clase de criatura es esa? Una muerta. Sin peces. Seguro el humo los ahuyentó hacia las profundidades. Hermano, ¿podemos terminar lo que estabas diciendo sobre el oráculo de tu tierra natal? ¿Predijo que el dios de la guerra causaría la caída del Olimpo? Sí. Asumió que se trataba de Ares, así que me envió a combatirlo. Ella no previó que yo lo mataría y tomaría su lugar. Al final, demostré que su visión de perdición era correcta. Así que el oráculo trajo el mismo futuro que quería evitar. Supongo que tenemos buena compañía. Me encontré con una patrulla de Einharjar y la eliminé. El área debería estar liberada. No puedo opinar del resto de la ciudad. Una ocupación del ejército es tan buena como el confinamiento para controlar a la gente. Tú de nuevo. Eres la razón por la que los matones de Odín marchan por la ciudad. Mataremos a todos los Einharjar que encontremos y te sirve de consuelo. ¡Ey, ey! ¿Qué tal si vamos afuera? Este es un establecimiento en el que se valora la paz. Tu martillo. Gracias. Puede que no signifique mucho con los secuaces de Odín en la ciudad. Pero hay quienes verán esto y sabrán que no nos hemos rendido. Todavía no. Nunca esperé volver a verlo. Nunca esperé volver a verlo.